Este reporte, mañana 12 de octubre, se cumplen ocho años ya de la caída de la torre 6 del edificio Space y del posterior desalojo de edificios aledaños hechos por la misma firma constructora. Melina Cerna, ¿cuál es la situación actual de los propietarios de Space? Muy buenas tardes, cuéntanos. ¿Qué tal, Carlos Ignacio, televidentes? Muy buenas tardes. Los propietarios esperan el registro del predio que les permita venderlo. Además, reclaman por el cobro de los intereses del predial que los tiene debiendo más de 20 millones de pesos a la Alcaldía de Medellín. Ocho años después y las dificultades no terminan para los propietarios de Space, quienes necesitan que se registre el 60% del lote a nombre de los 34 propietarios damnificados para poder realizar la venta. Que haya voluntad de parte del alcalde y voluntad política para que realmente nos registren el lote. Sin importar los años de espera, no han recibido una respuesta positiva sobre el registro. Un registro de un lote se demora 30 días y llevamos seis años que no lo han podido registrar. Eso es lo único que necesitamos, que el lote se registre para poder salir a venderlo. A pesar de la falta del registro, los propietarios reciben el impuesto predial de la parte del lote que les corresponde. Nosotros tenemos que pagar algo que simplemente no tenemos y si lo tenemos no lo deberían escriturar para uno, sin estar de acuerdo con que lo cobren, por lo menos saber que soy dueña de un pedazo de lote. Los intereses son más grandes que la deuda del impuesto. El problema no es que nos iban cobrando, el problema es que nos han cobrado intereses sobre los prediales y estamos debiendo más de 20 millones de pesos. Ya el municipio hace unos meses de este año nos dijo que no nos iba a cobrar intereses, pero no ha salido la carta que nos garantice que no nos van a cobrar. La alcaldía de Medellín es propietaria del 21% del lote. Damnificados le piden que compren la otra parte. Suplicamos al municipio de Medellín que terminen de comprar ellos el lote. Que la alcaldía se quede con este lote y que haga algo beneficioso y útil para la ciudad. El lote está muy bien ubicado, pueden hacer algo deportivo, un parque, son 10 mil metros de lote. Aseguran que el predio está en buenas condiciones y que lo sucedido solo se trató de un problema estructural del edificio. Tras la caída del expedicio el 12 de octubre, el 29 de octubre del 2013, fueron desalojados los habitantes de las torres vecinas Ascensi y Continental Towers, quienes todavía esperan un fallo judicial que les permita recuperar sus bienes. Los edificios Ascensi y Continental Towers también fueron construidos por CDO y tras fallas estructurales fueron evacuados. Ocho años después, los propietarios esperan un fallo judicial. No hemos claudicado en la defensa de nuestros intereses, de nuestro patrimonio, de nuestros sueños, porque todos nuestros ahorros se quedaron ahí. Venimos al ritmo de la justicia de este país. Nosotros quisiéramos que fuera más rápido, pero todavía no tenemos fallos ni respuestas. Esperan poder recuperar lo invertido. Lo único que no pretendemos es ganar. Pretendemos que nos logren resarcir lo que hemos perdido. Mire, nosotros no solamente perdimos plata, hemos perdido familias, hemos perdido sueños, hemos perdido vida. Los edificios amenazan ruina y piden que sean demolidos para no aumentar las afectaciones de los propietarios. Todo lo que pase con este edificio, imagínense cómo sería injusto, es responsabilidad nuestra. Entonces, nosotros sí quisiéramos que el Estado tome cartas en el asunto. Qué bueno que el municipio tomara de una vez por todas la decisión de demoler. Los edificios han sido víctimas de los ladrones, quienes en repetidas ocasiones han ingresado a la estructura para llevarse todo lo que encuentran a su paso. Mañana, en la fecha de conmemoración de la caída de la Torre 6 del Space, los propietarios realizarán un plantón pacífico para reclamar por su patrimonio. Melina Cerna, hora 13, noticias, cubrimiento total, siempre. Melina, muchas gracias por su informe.